Hoy es primero de mayo, Día del Trabajo. No podemos olvidar esta fecha. Aún en las circunstancias actuales tenemos que recordar las luchas por mejores condiciones laborales, de los obreros que iniciaron los movimientos de reivindicación, como los obreros de Chicago, los obreros textiles, los obreros de las minas, los obreros que siempre han luchado por mejores condiciones salariales, mejores condiciones de trabajo, los que han hecho uso del recurso y derecho a la huelga para hacerse escuchar.